¡Sí! ¡Lo vi, lo vi! ¡Lo vi, lo vi! ¡Lo vi, lo vi! ¡Lo vi, lo vi! ¡Qué pena que está en la palma! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Se ha puesto detrás de una brasileña. ¿Qué tal es el primero? Y peando ya. Podrían estar de llegar a salir. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!